El director de la Comisaría de la Policía Preventiva de Tránsito Municipal de Hermosillo, Luis Felipe Chambaltazar, aseguró que no afecta a la Corporación Policiaca Capitalina que se reduzca el monto de las multas por conducción punible, tal y como lo propondrá el regidor Martín Matrecitos ante el cabildo de Hermosillo. Pues es viable, tal vez sea en el tema de seguridad pública, pues nosotros no trabajamos con las multas, sino que en el tema del alcohol pues trabajamos ahí para la prevención de los accidentes. Si el cabildo prueba la reducción, pues yo no le veo ningún problema. Finalmente las multas las aplica seguridad pública, pero lo que es el cobro no nos corresponde a nosotros. Eso va y para la tesorería y el ayuntamiento hace lo que considere conveniente con esos recursos. No nos afecta a nosotros si las reducen o las aumentan. Yo creo que el tema ahí del monto a nosotros como corporación no nos impacta. A lo mejor a la sociedad pues pudiera pensar que a lo mejor no es más fácil, pero no creo que nadie quiera pagar aunque fuera la mitad, tres mil pesos igual es algo excedente, no es algo caro. Agregó que la multa por conducción punible oscila en los siete mil pesos y que esta sanción impacta específicamente a la economía de los ciudadanos que tienen que pagar esa cantidad para en caso de que cometan dicha infracción. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.